El Mundo de la Paz Hola Hola ¿Qué tal? Ese es el tema Te contamos que te vamos a ofrecer un masaje, un maquillaje o podes mirar por el agujerito de arriba para observar que hay del otro lado ¿Llevo hasta arriba? Si, obvio Y no podes tocar nada, no? Si, esto no es la pared Mira vos Un ojo Ah, es mas que un ojo Un ojo Misilang ¿De L'Oreal o? No, misilang L'Oreal hay esmaltes de L'Oreal Después el maquillaje es misilang ¿Y lo de masaje como es? ¿De que después te vas a hacer un pasajito? No, obvio ¿Lo sentas acá? Nos vas a hacer un masaje en el cuello A ver, decime Bueno Así me odianos de moda Esa es la envidia Hola 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 ¿Permiso? Permiso ¿Qué tal? Hola ¿Cómo va? Les contamos chicos que podemos hacer un maquillaje podemos hacer los masajes y la otra opción que tienen es subir por esa escalerita y mirar por ese agujero Bueno, estoy como nuevo ya Buenísimo Ahora tenes que seguir por el lado derecho Muchas gracias Un placer Si, estoy atrás tuyo No, por eso lo hago bien que pensé que estaba solo ¿Listo? Vamos a la cabeza Vamos a estar las chicas boquillando Vamos a ir Che, esto me marea eh Ojo que el almenosundo me esta mareando ¿Para donde voy? Uuuuy Tengo dos caminos elegidos Esto me da un poco de aquito No hay nadie acá ¿no? A ver si todavía Uuuuuh Mejor me voy acá Me voy a ver Me voy a ver Me meto acá Uuuuuh Y ya Dame les hundas, che Dame les hundas ché Dame les hundas, che Dame la huma, ché Dame la huma, ché Dame la huma, ché 18 horas, 31 minutos, 50 segundos. 18 horas, 32 minutos, 10 segundos. 18 horas, 32 minutos, 10 segundos. La tengo re clara, me encontré con la heladera. Uy, qué frío que hace acá, pa. En la heladera, en la cocina se os falta huevo. Acá me están filmando, están haciendo una fiestita conmigo. Por acá yo ya estuve. ¿Esto qué son? ¿Salchichones? ¿Cómo me voy acá ahora? ¡Opa! ¡Ah, caray! Hay que meterse ahí adentro. Ahí adentro hay que meterse. ¿Dónde es la puerta? Esta es la puerta, bolas. Hay que meterse de fotógrafos, sos que no ves ni una puerta, carajo. ¿Querés que te haga el char de la editorial? ¡Decímelo ya! ¡Y le digo a Marta! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡Sos vos! ¡Ya no entro! ¡Sos claustroflóflico! ¡No tiene puertas! ¡Soy claustroflónico! Y vos no te ríes porque te denuncia a Marta Minují también. ¡Dale, boludo! ¡Metete a darse en esos cagazos! ¡Metete vos! ¡Dale, dale! ¡Metete vos! ¡Dale, dale! ¡Metete vos! ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? Ahí abre el imán. ¿Lo tal si te ve? ¿Vos te le digas? ¡Vos se armás que el ojo, ves! ¡No dan solgándote! ¡Uh! ¡Caro, ves! ¡Se encendía loco! ¡Ay, ay! ¡Me lo empiezo a levantar! ¡No, salí! ¡Salí! ¡No, acá está buenísimo! ¡Para, para! ¡Yo te dije que el 90 grados era para levantar toda la Venezuela del piso! ¡Muy bien! Hiciste el Conectillo de Indias y salió bien. ¡Está todo muy bien! ¡Te felicito! ¡Ah, es la de eso, mamá! Pero yo te dije que era para... Antes ponían billetes. Ponían una mina y les tiraban billetes. ¡Claro! Ponían una mina en pelota, ¡claro! ¡El gran... ¡El gran... ¡El gran sí! ¿Cómo sigue esto? ¡No me lo nombré, pobrecito que se me cae! ¿Cómo sigue esto ahora? ¿Se siguen acá? ¿Cómo todavía? ¡Señor Ministro! ¡Me están difamando! ¡Para, sure! ¡Hasta acá, Fy! ¡Es la de esa! 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 bueno, a lo mejor se podrían apurar bueno, Marta decide que Tere para eso es un artista ¿la salida? los artistas, sí, ¿sabés que el sacerdocio es un periodismo? ¿ves acá que hay una mano? ah, buenísimo el tenés que ver, si le penes ni otro, con el nivel tenés que ver ya al tener nivel ya, tenés que huir ya a lo que no te va a seguir en tío, se te cogen poroso a las que te marchen y exactly tienes unío tan preparado para mí a lo largo de la tele no, no, claro entonces lo que hicimos es que a nosotros aquellas fotos es una desplegación y lo largo de laprocess ent Confederate y una desplegación y un junkyard y otro y otro y un encuentro por el arte anoto